¿Qué es la violencia? Desde nuestra casa, en nuestra escuela, en nuestro trabajo, se tienen que poner muy valientes, ir y denunciar, eso sí, tienen que denunciar, es importante que la gente sepa que las autoridades y quien puede hacer algo, haga algo y que no se quede como un secreto de casa, tienen que denunciar.